Gracias Joseph, saludos, buenas tardes. Aquí está la llegada de la selección de Costa Rica al aeropuerto Juan Santa María, la delegación patria que va rumbo a Canadá, a Edmonton, Canadá, para enfrentar a la selección canadiense en la eliminatoria mundialista ante la selección de Honduras, también que se jugará el próximo martes. Así está la llegada de la selección nacional, los principales protagonistas, los jugadores, ahí está don Sergio Hidalgo, parte del comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol y aparecen otros protagonistas, don Luis Gabelo Conejo, el preparador de guardametas de la selección nacional y también ya don Luis Fernando Suárez que sale del bus de la Tricolor para este viaje rumbo a Canadá. A partir de las 2 de la tarde será el viaje a territorio canadiense, en primera instancia harán una escala en Houston, Estados Unidos y posteriormente emprenderán el viaje rumbo a Canadá en un vuelo charter hacia territorio canadiense. Aquí están algunos futbolistas, aquí están algunos futbolistas, Leonel Moreira es uno de los principales protagonistas que aparece en escena, también aquí están otros jugadores como Kevin Briseño, aparece también Aaron Suárez, jugador de la Tricolor y otros de los jugadores que harán este viaje a territorio estadounidense en primera instancia. Posteriormente lo harán hacia Canadá en vuelo charter, ahí está Fernan Farrón también, aparece Justin Salas, Aaron Cruz es otro de los jugadores que viaja con la Tricolor, ahí está Gerson Torres que pudo hacer el viaje también rumbo a Canadá. De última hora de última hora consiguió la visa para viajar a territorio canadiense, Orlando Galo, otro de los que hace el viaje, el futbolista del Club Sport Herediano, ahí está Jewison Bennett también. La delegación costarricense que arribó hace pocos minutos aquí al aeropuerto Juan Santa María para este viaje, ahí está el preparador físico de la Tricolor, don Erick Sánchez, otro de los miembros de esta delegación nacional que parte rumbo a Canadá, a Edmonton, Canadá, la provincia de Alberta en territorio norteamericano. Joe Wilson Bennett con gorra de Costa Rica y otro de los jugadores que aparecen, Jelsin Tejeda, Francisco Calvo, Ronald Gómez, el asistente técnico de don Luis Fernando Suárez, ya haciendo su respectivo viaje a territorio canadiense y la cobertura completa por Deporte Repretel. Por ahí pasa también Antonio Contreras, Alan Cruz, Keiser Fuller, otros de los jugadores que están por este sector, Ricardo Blanco también aparece el futbolista lateral del Deportivo Zapriza para hacer este viaje a territorio canadiense, ya por este sector hacia las salidas internacionales en este vuelo que tomará la selección nacional de Costa Rica. José Guillermo Ortiz es otro de los jugadores que aparece, el futbolista del club esporte elediano, delantero del cuadro florense, Brian Ruiz, el capitán de la Tricolor también en su caminata hacia el sector de salidas del aeropuerto Juan Santa María y Joel Campbell, el futbolista del Monterrey también que es uno de los últimos en bajarse del autobús. El último me parece que es Celso Borges, Celso Borges que hoy atendió también a los medios de comunicación. La salida de la selección nacional de Costa Rica, faltan pocos protagonistas, ya pocos jugadores, lo de Oscar Duarte es uno de los que resta ya para salir a este viaje de la selección nacional de Costa Rica. Así que a partir de las 2 de la tarde, un vuelo comercial rumbo a la ciudad de Houston tomará la selección nacional y posteriormente un vuelo charter desde Houston, Estados Unidos, hasta Canadá a Edmonton, donde jugará la selección de Costa Rica el próximo martes. La salida completamente en directo a esta hora por noticia repretel de la selección de Costa Rica. Solo 25 jugadores se preguntarán ustedes por Ronald Matarrita. ¿Qué pasa con Ronald Matarrita? De última hora informó la Federación Costarricense de Fútbol que no pudo realizar el viaje el lateral izquierdo debido a una recomendación médica por un dolor en su pantorrilla. Así que no está Ronald Matarrita con la selección de Costa Rica en este viaje rumbo a territorio canadiense. Son 25 jugadores, de los cuales 23 podrán ser tomados en cuenta para el partido de la selección contra Canadá. Así que Ronald Matarrita, la baja y la noticia de última hora en la Federación Costarricense de Fútbol con la ausencia del futbolista del FC Cincinnati, Ronald Matarrita. Y observamos también el tema ahorita con el viaje de Antoni Contreras, Gerson Torres y Aarón Suárez que no o sí pudieron más bien realizar este viaje porque consiguieron tener la visa canadiense después de tediosos procesos administrativos. La Federación Costarricense de Fútbol logró obtener la visa de estos tres jugadores, eran los únicos tres que restaban. Hoy a las 10 de la mañana recibieron el respectivo documento y podrán realizar este viaje rumbo a territorio canadiense. La Federación hizo un esfuerzo titánico y finalmente los 26 van a poder viajar, todos tienen la visa canadiense. Y por supuesto que haber obtenido la visa en tres días fue algo realmente increíble y tengo que agradecerle particularmente al Departamento Administrativo de la Federación. Por supuesto también al despacho de la primera vicepresidenta de la República, doña Epsi Campbell, que también se metió a ayudarnos y estuvo de lleno involucrada con la obtención de las visas.